¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero mostrar imágenes de Transformers Kingdom World for Cybertron, Optimus Prime, Core Class y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Optimus en un pedestal haciendo una pose batalla bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo, es un camión, como todos sabemos, es un camión de nariz corta igual que en generación 1, y acá podemos verlo con el trailer de su versión de Air Rise y acá podemos verlo en su modo vehículo sin el mencionado trailer bueno, y acá podemos verlo con este otro Decepticon o Autobot, no me acuerdo, que no sé cuál es su nombre bueno, y acá podemos verlo en este barco, podemos verlo encima de este barco que es un Transformers Decepticon y acá podemos verlo junto a Sky Lynx y aquí podemos verlo junto a Sparkplug de Armada y a Prowl bueno, y acá podemos ver cómo es esta figura acá podemos verlo en su modo robot acá, bueno, acá podemos verlo en su modo robot podemos ver que su arma también posee una simulación de disparo bueno, y acá podemos verlo con su arma instalada en modo vehículo bueno, y acá podemos verlo con su arma puesta en la parte posterior de su modo vehículo bueno, y acá podemos verlo al lado de Huffer y Pipes bueno, y acá podemos verlo, bueno, podemos verlo que posee un escudo con una estrella de cuatro puntas y su espada bueno, y acá podemos verlo junto con sus dos espadas bueno, y acá podemos ver que está alzando su espada hacia el cielo y acá podemos verlo con dos cañones que también son sus armas bueno, y acá podemos ver otro cañón junto con otro cañón acá podemos verlo nuevamente con sus dos espadas bueno, y acá está haciendo otra posee batalla y apuntando con su arma aquí se está enfrentando con este Predacon que al igual que Peleotrex, también es un... también es un... bueno, en realidad este Predacon se llama Bird Break se me había olvidado el nombre, al principio no lo sabía pero es Bird Break este Predacon aquí se está enfrentando a Bird Break y acá podemos verlo, acá podemos verlo cabalgando a Greenblock de Age of Stinction de Studio Series bueno, y acá también junto a Greenblock de Studio Series bueno, y acá en segundo plano ahí se puede ver en segundo plano a Greenblock de Age of Stinction en su versión de Studio Series bueno, esta es... bueno, esta se supone que es una... se supone que este es Greenblock no tiene nada que ver con Optimus y bueno, y acá podemos verlo en una comparativa tamaño con Greenblock de Age of Stinction de Studio Series y esta es la última imagen que les quiero mostrar y bueno, y ahora con esto cierro este video adiós, camifuera, chau